¿Qué onda amigos? Oigan, encontré un proveedor de confianza de decoración de uñas. Y vean todo lo que tiene acá atrás. O sea, no acabamos con esta tienda. Ya estuvimos aquí un buen rato preguntando precios, preguntando cómo se compra y no terminamos. Está increíble, tienen diferentes cosas. Se puede comprar desde una sola bolsita, pero bueno. Bueno, es cuestión de que les convenga a ustedes en sus negocios, sobre todo por los costos de envío. Que si quieren saber los costos de envío, ya saben, mándenme un mensaje directo y les digo los costos. Les voy a ir explicando algunos ejemplos, no todos, porque tienen infinidad, como pueden ver, infinidad de modelos. No hay manera de hacer un catálogo tan extenso para podérselos compartir, a menos que nos dediquemos 100% a esto. Y pues bueno, ya saben que nuestro trabajo es venir y hacerles un envío y que ustedes escojan lo que a ustedes les gusta. ¿Ok? Entonces, pues bueno, les voy a ir enseñando. Miren, por ejemplo, tienen todos los cristales, o bueno, las, sí, los cristales que van en las uñas. Por ejemplo, estos tienen de cristal y tienen de plástico. Ahora, vamos a preguntar por una cajita de estas, a ver cuánto nos dice que cuesta, ¿ok? ¿Qué será? Que agarre estos de acá. ¿Les gustan? Miren. Vamos a agarrar estos para pedir un ejemplo. ¿Pero eso? 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 Sí, 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 sí. ¿Pero eso? 10 RMBs que son 30 pesos. ¿Esto es la cajita de la cajita? Es la cajita de la cajita. Es la cajita de la cajita. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Ahora, ok. Bueno, ella dice que este precio, porque es un artículo de alto valor, que es de los caros. Entonces, ¿cuál es la mecánica de compra en este? Es que ya lo puse otra vez en su lugar. ¿Cuál es la mecánica de compra de este lugar? Es que tienen que juntar 100 bolsitas. Eso es lo que hay que juntar. 100 paquetitos de toda esta tienda. Y con eso ustedes pueden acceder a los precios de mayoreo. ¿Ok? Ahora, vamos a preguntar por otra cosa que sea como algo más kawaii que vi hace rato. Vean, por ejemplo, esto, que está muy de moda, de Kuromi. Vean esto. Kuromi. ¿Tú vas a hacer? Leankoai Wu. O sea, 2.5 RMB, 7.5 pesos. Para que se den una idea. Estos tienen el mismo precio, 7.5, 7.5, 7.5 pesos cada paquetito. Y tienen de diferentes estilos. O sea, vean, por ejemplo, este. Tienen 10 piezas. O sea, para poner uno por uña. Vean estos que son como transparentes. Están bien padres. Y tienen estos como de tipo lotzo. O el osito de la fresa, ¿no? Creo que se llama. Ahora, tienen las carteras de cristales. Estos son los cristales que les había comentado que son de cristal real. Y tiene 20 piezas. Entonces, vamos a preguntar por algo así. Ya le había preguntado, pero a ver ahorita qué me dice. ¿Qué es el usuario de 2H? ¿Cuál? ¿Cuál? 5 RMBs. 5 RMBs que son 15 pesos. Por esta cartera de cristales. Y pues, bueno, vean la pared que tienen. Aquí no se lo acaban. Tienen muchísimas cosas acá atrás. Y se ve bastante, bastante bien. Vean, por ejemplo, tienen unas rosas por allá. Tienen más cristales de estos. Estos, no me acuerdo cuánto me dijo. Cuánto cuestan. Le voy a preguntar a ver qué dice. ¿Ni suele cheque 2H? ¿Cuánto es la bolsa de 3 RMBs? Estas bolsitas. Y tiene adentro 1,400 piedritas. O sea, son muchas piedritas. Pero es que son súper, súper pequeñitas. Entonces, pues bueno, o cristalitos. ¿No? Tienen de muchísimas, muchísimos diseños. Entonces, ahorita nada más les quiero dar referencias de los precios. Estos son cristales y son perlitas. Miren, ahorita me acaba de llamar la atención algo como esto. Vamos a preguntarle cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta es la bolsa de 3 RMBs? ¿Saben cuál? 3 RMBs. Vean esto, ¿qué tal? 3 RMBs que son 9 pesos. ¿Ok? 9 pesos. Y pues no se me hace mal para todos los que tienen negocio. Inclusive para las chicas que se decoran las uñas. Vean este tipo de decoraciones. Son como... Ay, no sé ni cómo llamarlo. Aquí viene la aplicación. Pero es que son... No son dijes porque esto es muy, muy delgadito. Es casi como una calcomanía. Pero se ve bastante bien. Vamos a preguntarle cuánto cuesta una de estas bolsitas. A ver qué tal esta, por ejemplo. Esta es de... Anclas. Tiene como anclitas. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Ah, esta es también 3 pesos. 3 pesos. Lo mismo. 3 RMBs, 9 pesos. Pero bueno, no sé cuántas aplicaciones les duren. Pero hay... Vean. Tienen mariposas aquí. De todo tipo de mariposas. Todo es de plástico. Ojo. Hay algunos dijes que tienen. Este proveedor tiene dijes. Tiene dijes metálicos. Como pueden ver. Tiene diferentes estilos. Pero no es así como que el que tenga los super, super dijes. Vean estas carteras de cristales. ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Dónde está? Eso es 6 pesos. 6 RMBs, 18 pesos estas carteras de cristales. Vean qué tal. Para que se den una idea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿60? 60. 60 piezas. Vean, trae 60 cristales. La cartera, diferentes tonos. Se ve bastante, bastante bien. Ahora, esta pared, miren. Esta pared es de puros dijes. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Tienen diferentes opciones. Se ve bastante, bastante bien. Ahora, ¿cómo se compra? Esto se compra por la bolsita. Igual, tienen que juntar 100 bolsitas. De toda la tienda pueden juntar 100 bolsitas. O 100 paquetitos, 100 blisters. Y con eso acceden a los precios que les estoy dando. Pero, aquí, este precio, por ejemplo, nos lo dan en por dije. Y, por ejemplo, hay precios desde 0.10 centavos de RMB, que son 30 centavos por dije. 30 centavos de pesos, hasta 0.9 RMBs, que son 2.7 pesos. Entonces, desde 30 centavos hasta 2.7 pesos por dije. Y tienen infinidad de estilos. Esto es como un nudito o un moñito. ¿No? Un listón en forma de moñito. Corazones. Aquí tienen unos en forma de mariposa. Tienen infinidad de estilos. Hay unos que ni sé qué forma tienen. No sé cómo describirlos, sinceramente. Pero, vean estos que son como corazones o diamantitos, lunitas. Vean estas caritas para Halloween. Estas, este, ¿cómo se llaman? Calaveritas para Halloween. Tienen infinidad, infinidad de estilos. O sea, ven estos moñitos. Están muy padres. Entonces, para que hagan su presupuesto, más o menos. ¿Cuántas bolsitas pueden comprar? Desde, ¿qué les dije? 30 centavos. Hasta, vamos a preguntar. Este se ve bastante caro. Porque, vean, hasta pesa. Pesa bastante. Es una carita de ratón, ya saben. Del famoso ratón. Y tiene puros cristalitos. ¿Qué tal? 5 pesos. ¿Qué tal? Ah, 5 pesos. ¿Qué tal? 50 centavos de RMB. Que son 1.50 de pesos. Que es lo mismo que el conejito. Ahora que está de moda el año del conejo. Vean qué tal. Y vean, acá abajo tienen las bolsas ya súper, súper grandes. Que es en donde ellas, acá atrás de mí. Ahorita les enseño. Las chicas están contando las piezas para los clientes. Todo esto es súper, súper económico acá. Vamos a preguntar por estas cosas. Vean, está súper, súper kawaii esto. Vamos a ver. ¿Qué les gusta? La fresita. Bueno, tienen de diferentes frutas. Pero vamos a preguntar por esta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, es súper kawaii. ¿Qué tal? Oh, no. La fresita. La fresita. La fresita. 3 RMB. Son 9 pesos esta carterita. ¿Qué tal? ¿Dónde está el dólar? Si ustedes gastan $3,000 pesos en algo así, en una tienda de estas, para sus negocios o para algunas aplicaciones que ustedes tienen, para sus salones, para su distribución, les va a funcionar perfecto. Precios súper económicos. Miren, aquí la chica, ella es la que hace las decoraciones aquí de las uñas. Vean nada más. ¿Qué tal, eh? ¡Wow! Está increíble. Y aquí ella está contando, vean. Ella cuenta todo. Y tienen de este otro lado atrás. Ahorita les quiero enseñar algo. Vamos a escoger algo de acá atrás, que son como los glitters. Vamos a ver cuánto cuestan estas carteras de glitters. Miren, tienen esto de las famosas conchas nácar. Vamos a ver cuánto cuestan. Chega dos, Achan. Liu Kua. 6 RMBs, esta cartera de concha nácar, que son $18 pesos, básicamente. Y quiero agarrar uno de glitter para poderles dar un ejemplo de las cosas de glitter. Vamos a ver esta, por ejemplo, ¿no? Pero eso, ¿qué es cuánto cuestan? ¿Yan de más? ¿Yan de más? ¿Yan de más? ¿Yan de más o menos? ¿Yan de más o menos? ¿Tambú dola. Sí, dice que más o menos de este lado, la pared, $18 pesos, que son $6 RMBs. Pero vean la infinidad de carteras que tienen. Aquí venden puras carteras de productos. Vean estos glitters, todas estas carteras de glitters. O bueno, no sé si les llamen carteras. Pero vienen adentro los separados, los contenedores. Vean, tienen infinidad. Voy a preguntar por uno más para terminar. Porque en general, esta pared, toda esta pared es de puros glitters. Nada más vienen en diferentes presentaciones. ¿Ok? Entonces, voy a escoger, por ejemplo, algo de acá que sea un poco diferente. Esto. Vamos a ver. Algo así. Vean. 5 RMBs, que son $15 pesos, esta cartera de glitters. Entonces, ya tienen una idea del proveedor. Ya tienen una idea de todos los estilos que tienen. Este proveedor es bueno porque ya viene en carteras todo. Ya viene dividido en carteras. Y algunas cosas vienen en presentaciones como para aplicarse individualmente. Yo creo que a los salones les funciona bien. Yo creo que a ustedes que se dedican a distribuir todo esto, estos materiales también les funciona que vengan en presentaciones más pequeñas. Porque lo pueden distribuir más fácil, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya saben. En los mensajes, para más información, por mensaje directo, información detallada y en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, pues aquí estamos. Y si no, ya tomamos los datos de contacto del proveedor para hacer las preguntas que ustedes les surjan.